La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días Cuando vives así, pues a veces realizas algunas, como lo del tren en Colombia, como la feria de las mentiras, como la caravana de los barrios, pero también hay que ver que te das muchos trastazos. Realizar sueños a veces lo realizas y muchas veces te vas a la cuneta. Y muchas experiencias quedaron en el aire, otras salieron pa'lante, pero con el tiempo te das cuenta que hasta los fracasos te sirven mucho. ¿Y Radio Vemba fue eso, un fracaso? Radio Vemba sigue. Radio Vemba para mí nunca fue un fracaso. Nunca salió nada, digamos, al comercio, pero hubo un año de giras por España, fantásticas, que nunca olvidaré. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. El clandestino es un disco muy personal, muy mío, muy íntimo, entre comillas, no sé, no sé analizarlo. Sí, creo que sí. Es un disco en tránsito, es siempre así la definición la más clara que veo, disco en tránsito sin domicilio fijo. Es como así un disco de paseo por el mundo. Esa es persona, ese eres tú, me parece. Sí, así viví. Y el disco retransmite eso. El próximo supongo que será muy, muy diferente. Mano negra, clandestina, peruano, clandestino, africano, clandestino, marihuana, ilegal. Me encanta, comparado con hace unos años los primeros discos de Mano Negra, que trabajamos con una banda clásica. Entrábamos en un estudio con las canciones ya decididas, una lista de canciones, y veníamos a grabar ciertas canciones. Desde Casa Babilón y ahora ya es otra cosa. Entras en el estudio y lo interesante es no saber lo que vas a hacer. Llegar y a ver, pillar la onda, a ver qué pasa hoy, a ver cuál es el duende y saber trabajar con el azar. El azar es lo que más me gusta ahora. Es mi mejor amigo. Ahora que tienes 60 o 70 canciones, me imagino que ya no hay tanto azar. Ahora es cuestión de saber ordenar, ¿no? Claro, por eso me cuesta ordenar, porque ya no trabajas con el azar. Entonces, en vez de ordenar lo que hay, me gusta más al día siguiente grabar otra y otra y otra. Y ahí me pierdo. Internamente, ¿cómo sentiste el hecho de ponerle tu nombre al disco? Siendo que te resististe bastante, por lo pronto cuatro añitos como para salir y decir... Sí, a eso y a otras cosas, pero ese disco es un disco personal, no me plantea problema. Es un disco de Manuchao, no es otra cosa. Yo he grabado el bajo, la guitarra, casi todo. Es un disco, también era una experiencia que me apetecía hacer un día, de hacer un disco realmente propio. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, esa no es la verdad. Es un disco de cantina, tampoco tengo planteado de tocarlo en escenarios. Ese disco, esas canciones como están en el disco, no me apetece para nada estar tocándolas cada noche a las nueve. No, las toco cuando me salen, cuando no me salen y puede ser a las cinco de la mañana, a las diez de la mañana, bajo de la ducha, pero en pequeño comité. Bienvenida a Tijuana, bienvenida mi amor, de noche a la mañana, bienvenida mi amor, bienvenida mamacita, hay mi ruta babilón. Bienvenida a Tijuana, bienvenida mi amor, de noche a la mañana, bienvenida mi amor, bienvenida tu pena, sopita de camarón. Tengo la sensación de que es toda una sola canción. Estoy muy equivocado. Puede ser, es un viajecito, es una sensación. Perdido en el siglo. Todo es mentira en este mundo. Todo es mentira, la verdad. Todo es mentira, yo me digo. Todo es mentira porque será. Todo es mentira en este mundo. ¿Crees que lo de la Feria de las Mentiras, que es como un gran circo, se puede representar en Latinoamérica? Sí. ¿No crees que es algo así, mesiánico? Cuando estábamos en Galicia, ahora que montamos la primera feria, que fue la primera experiencia, pues de los barrios de Francia llegaron como éramos 70, 80 personas, mezclándose con la gente que estaba ahí en Galicia, con la gente que viene en Madrid, de Barcelona, algunos sudamericanos que estaban por ahí. Si la traemos aquí, será una proporción inversa. Por problema de dinero, por problemas de visas, por problemas... Si decidís presentar el disco, vas a tener que hacer, o presentar el disco en el contexto de esta Feria de las Mentiras, vas a tener que armar una en cada país, sin esperar que, digo, ha llegado el caso, ¿no? Sin esperar que los colombianos se crucen hasta Chile, supongo, o hasta Venezuela, digamos, eso va a ser complicado. Eso es un caso complicado. Pero eso hay... es una decisión que ya habíamos tomado con mano negra. Cuando te sale eso que eres un artista un poco reconocido en muchos países del mundo, es que ahí hay un problema. O a cada vez que haces algo, vas a todos los países, pero tienes la obligación de hacerlo superficialmente. El tren en Colombia lo hicimos solo en Colombia. Pero hemos dado un año de nuestra vida a Colombia. Estuvimos ahí peleando hasta que salga. Claro. Y ahí terminó. Pero ese tiempo no estábamos ni en Chile, ni en Argentina, ni en los otros países. Y la gente, bueno, ¿qué habéis hecho? ¿Por qué no venís? Claro. Porque... porque... porque dame siete vidas. Y... y... El drama es ese, es que faltan... faltan horas en el día, faltan meses en el año y faltan años en la vida. Con una de las clásicas definiciones de Manu Chao cerramos esta primera parte de la charla con el ex Mano Negra y en la segunda, los traumas que acarreó la disolución de esa banda capital para el rock latino de los años 90.